Terminadas las elecciones y de conocerse los resultados después del control de votos, se presentaron varias situaciones de orden público en la región. Una de ellas se dio en el vecino municipio de Puerto Wilches, donde la comunidad ha protagonizado disturbios y riñas, manifestando su inconformidad de cómo se llevó a cabo el proceso. Seguidores del candidato a la alcaldía, Johan Ruiz, quien quedó de segunda en votación, habrían llegado hasta el Colegio Industrial 20 de julio. La militancia no aceptó la derrota del aspirante y, según información, intentaron ingresar a la fuerza de este plantel educativo, hecho que alteró el orden público en este municipio y obligó a la intervención del ESMAD con gases lacrimógenos. Se reportaron daños en la infraestructura del colegio por parte de ciudadanos que a la fuerza, al parecer, pretendían ingresar a la institución. La comisión escrutadora, candidatos que hacían presencia en el conteo de votos y testigos electorales, abandonaron el sitio por seguridad. Igualmente, en Sabana de Torres, también se presentaron algunas situaciones de orden público donde exigen garantías y el reconteo de votos donde la comunidad asegura habría irregularidades. En Bolívar, en el municipio de Achí, fue destruida la alcaldía por disturbios protagonizados por la comunidad y campañas que no estarían de acuerdo con los resultados electorales. ¡Oh, la utilización se va a que vaya bien!